Si, si, cos bonita Positivo dimes, mi no po' worry no na' mi cabez Mi no postil cubo si monta jeng Mi ta' buscando e' plaque papel Positivo dimes, mi no postil cubo si monta jeng Mi ta' buscando e' plaque papel Go ta' tu, tu, tu Mi cu'razon ta' batit tu, tu, tu Mi nota ce bahac' si vu, tu, vu, tu Pero bo ti miri un sustu, sustu Go ta' tu, tu, tu Mi cu'razon ta' batit tu, tu, tu No sé si bajas y vudú, vudú, pero voy a tener un susto y susseguir Caribeo style, Fijeras, Moreta, la que voy bailar, la que voy gozá Mi te arriba, viva bomb, mi te arriba, pasa bomb, porque mi te arriba, bomb, back Mi te arriba, viva bomb, mi te arriba, pasa bomb, porque mi te arriba, bomb, back Hey, tú sí, bocámí, tú nábe, sí, malera, bocú stéle, sí, no sé si bajas, tú sí, y Enterando oggi, a mi cubo, anto, bocámí, tú nábe, sí, malera, bocú stéle, sí, Enterando oggi, no sé si bajas y tú, bocámí, tú nábe Mi te arriba, viva bomb, mi te arriba, pasa bomb, porque mi te arriba, bomb, back Mi te arriba, viva bomb, mi te arriba, pasa bomb, Vota tu, 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 mi corazón tá batitú, tú, 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 Positivo, dime Positivo, dime Juntos bonita